Como cada año desde hace 22, el 6 de marzo, el Alcázar de Segovia se protege contra el fuego realizando un simulacro que pone a prueba el sistema contra incendios instalado en la fortaleza. Este año hay una importante novedad. Previamente al simulacro, el patronato del Alcázar ha firmado un plan de autoprotección con la Unidad Militar de Emergencias. Este ensayo se desarrolla cada año coincidiendo con el aniversario del pavoroso incendio del 6 de marzo de 1862 que destruyó las techumbres del Alcázar como homenaje al grandioso esfuerzo que todos los segovianos hicieron para restaurar uno de nuestros emblemáticos monumentos. En esta ocasión, los efectivos, entre los que también han participado miembros del Parque de Bomberos de Segovia, la policía local y el personal del patronato del Alcázar, han simulado una operación ante la declaración de un incendio en los sótanos del Alcázar con un operario herido leve por electrocución. Se ha procedido a evacuar el edificio, teniendo especial cuidado con el herido. Se ha extinguido el fuego en sótanos, en el depósito del archivo militar y en los desvanes. Y a continuación, el personal del patronato ha cumplido el plan de contingencia para protección de obras de arte, especialmente armaduras, cuadros y mobiliario en la zona. Aprovechamos este simulacro para poner en práctica todos los protocolos que se practican previamente. Y aprovecho para comentarles que, como se ha dicho en la nota de prensa, hemos realizado una revisión de estos protocolos que vamos a implementar. Esta revisión de protocolos se ha realizado con la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias. Se ha elaborado un plan de autoprotección del Alcázar que esperemos materializar completamente a lo largo de este año y ofrecerles las principales novedades en el simulacro del año que viene. Pues el plan de autoprotección, la principal novedad es que se trata de un plan comprensivo. Hasta ahora nosotros teníamos nuestro plan de evacuación, el archivo general tenía el suyo propio, entonces ahora mismo va a haber un plan único, con lo cual lo hemos realizado en coordinación de todos, que yo creo que ese es el principal avance. Por otro lado, sí que es cierto que la legislación con respecto al tema de emergencias está cambiando constantemente, con lo cual es una necesidad el adecuarnos a toda la legislación, tanto española como europea. O sea que yo creo que esos son los dos principales. Además, en su elaboración, que han hecho auténticos expertos, como es el caso de la Unidad Militar de Emergencias, hemos contado con la colaboración de todos los elementos participantes, con lo cual yo creo que es un plan más completo, más actualizado y mejor. Lo único que ha variado un poquitín, hemos cambiado, que veníamos haciéndolo de las cubiertas, porque es la parte más vulnerable, la que más preocupación nos puede dar, y hemos cambiado este año al primer sótano y segundo sótano, que también no está exento, porque tienen unos almacenes y talleres de trabajo para los operarios, porque también estos edificios tienen que tener su mantenimiento, y entonces se ha decidido hacerlo abajo. ¡Gracias!